Y comenzamos el maratón del universo cinemático de The Conjuring con la primera película dentro de la cronología, The Numb. Ya que los eventos principales de esta película se desarrollan en 1952, donde en un monasterio de Santa Carta, Romania, envían a un sacerdote y a una novicia para que investiguen el suicidio de una monja. De cierta forma, The Numb es una película especial para mí, ya que fue la primera reseña formal que hice en YouTube y la publiqué un 7 de septiembre del 2018. Es verdad que la reseña solamente dura 2 minutos y 10 segundos, pero estaba empezando, fue en este mismo cuarto, me recuerdo, estaba acabado de mudar en esta casa. Y en dicha reseña le di una B menos a The Numb. Así que vamos a ver si la película se queda con esa nota, o baja, o quién sabe, quizás hasta sube. Esta es la segunda película dirigida por Corin Hardy, quien anteriormente hizo The Hollow, meh. Y la misma comienza con un recuento de los eventos de The Conjuring 2, que ciertamente son las escenas más terroríficas en este filme. Dicho eso, esta película es una perfecta composición de entre lo bueno, lo malo y lo ok. Su primera escena se desarrolla en un castillo que lo convirtieron en un convento en Santa Carta, Romania, en donde están estas dos monjas, la hermana Jessica y la hermana Victoria. Se encuentran en este pasillo lleno de cruces y neblina, con esta llave, y dicen que necesitan hacer esto porque no pueden dejar escapar el mar que está allá adentro. Esta escena de apertura es bien efectiva, es una atmósfera pesada, oscura, tensa, cuando Balak, ese es el nombre de la monja, del demonio de la monja, está en el pasillo acercándose y se van apagando las luces. Está en la madre cuando la monja se suicida y después vemos el reflejo de Balak con ese coro gregoriano que lo que dice The Numb, brutal. Y aquí empieza la película, así que hasta ahora la película va bien. Luego de esto introducen a Frenchie interpretado por Jones Bloquette, que sigue representando el sentido común en esta historia. Pero el copado es que luego se revela que es Maurice Who, la persona que están tratando de exorcizar el principio de The Conjuring en el video que están enseñando los Warren. Y como yo vi The Conjuring estos días también, porque pronto viene la reseña de The Conjuring, cuando dicen que es la misma persona, en verdad no funciona del todo porque otro actor no se parecen. Así que en esta película cuando terminan y vuelven a enseñar esa escena, añaden una toma de este nuevo actor como si él estuviera en el exorcismo. Y como las otras tomas, el actor de The Conjuring está mirando para los lados, pues puede pasar con fichas. Me parece interesante tanto las conexiones que están tratando de hacer de manera retrospectiva, pero también es gracioso porque se denota que es otro actor. Y tras ver The Numb 2, y porque ya vi The Numb 2, las conexiones de este universo, por lo menos en las cuatro películas que he vuelto a ver, son bien interesantes. Y yo sé que han dicho por todo el mundo que la hermana Irene y Lorraine Warren no son el mismo personaje. Yo no estoy bien seguro de eso. Recuerden que Tessa Farmiga, hermana menor de Vera Farmiga, que interpreta a Lorraine Warren, tiene una diferencia de edad de como 20 años. Misma diferencia entre The Numb y The Conjuring. Pero de eso voy a hablar más en esa reseña. Llegamos al Vaticano y está el padre Burke, interpretado magistralmente por Damien B. Sheer, quien da el 110% en su actuación con el papel que tiene. Igual con Tessa Farmiga, excelente casting, hace un buen trabajo. Aquí el problema de esta película mayor no es su casting, ni siquiera su dirección. Esta es una película que está bien dirigida. Es el libreto y la edición. El libreto empieza bien, empieza sólido. La dirección está sólida. Y la historia está interesante, pero llega un punto en donde simplemente se siente como un sketch de Jumpscare, un sketch de escena de horror tras otro. Y no funciona. En The Conjuring se funciona bien brutal, pero es porque narrativamente tú estás invested con los personajes. Aquí tratan de hacerlo, pero por más buenos actores que tengas, si la historia y los personajes no están 100% ahí, tambalea. Y eso es lo que pasa constantemente en esta película, que su primera mitad es bastante aceptable. Después se vuelve un poco tonta. Y esto se me olvidó decirlo en la reseña, pero uno de mis problemas con el libreto de Dinam es que cada vez que te dicen algo, tú puedes esperar que en una o dos escenas después esté la escena alrededor de eso que establecieron ya. Lo cual es bastante vago porque telegrafías el susto. Y no es que está malo hacer eso de vez en cuando, pero fuera de Mary Point The Way, todo lo demás en esta película está telegrafiado. Así que le está restando impacto a estas escenas. La introducción de Irene es interesante porque la ponen como, sí, ella es una persona bien creyente, como Lorraine, pero que tiene su propia idea de lo que es Dios y de lo que es la Biblia. Y eso fue bien interesante. Así que automáticamente lo hacen un personaje, Likeable, un personaje el cual tú creas una afinidad con este. Cuando ambos llegan a Romania es interesante porque conocen a Frenchie y creo que es una escena bien realizada de humor. Y son varias escenas así cuando el padre Burke está poniendo las maletas en el carro, que por cierto la tablilla dice Balak. Y el carro arranca y resulta que ellos van básicamente en caballo. Pero nada, terminan llegando al convento y bajan al Ice House, que es donde Frenchie deja los suministros para las monjas, ya que estas no salen del convento como tal. Y ahí está el cuerpo de la monja Victoria, que fue la que solcó y está sentado. Y Frenchie dice, yo lo dejo así, me agarré Black. Después cuando entran al convento se encuentran básicamente a la madre superiora, sentada totalmente de negro, segundo Red Flag. Ellos se terminan quedando, Frenchie se va, tienen encuentro con el espíritu de Victoria, que realmente es Balak. Y está la otra acá, pero como él está por las cruces, para y él se da cuenta que, ok, mi teoría es cierta. Las cruces están aquí para mantener al margen a este ente. Y coge una cruz a otra escena graciosa. Mientras tanto, el padre Berg se levanta y empieza a escuchar a Daniel. ¿Who? En una escena anterior en donde están cenando y es la única escena donde tienen la oportunidad de vomitar exposición. Digo, eventualmente hay otra escena donde está Irene comiendo con unas monjas, que son fantasmas. Y aquí revela que, a ver cómo hace cinco años atrás, lo mandaron a hacer un exorcismo y que él cree que se equivocó y por culpa del murió este joven, que es Daniel. Y termina enterrado vivo. Lo cual, hacen un foreshadowing antes de esto, cuando ellos están enterrando el cuerpo de la hermana Victoria y Irene ve las campanas. Y le explican que antes hacían eso por si acaso enterraban las personas vivas. Lo cual es curioso porque recientemente vi la película de 1962 o 63 de Roger Corman de Premature Burial, que básicamente trata sobre eso. Y hasta aquí la película va bien porque está trabajando con miedos que las personas realmente tienen, que te enterran vivo. Eso es un miedo, o sea, son miedos reales. Eso no, si tú te pones a pensar eso, está tétrico, está fuerte. Y Irene logra enfocarse y rescatar al padre Berg. Y aquí la película corta de cantazos, y ellos nuevamente aparecen como si estuvieran llegando al monasterio. Y le tuve que dar como tres veces para atrás a la película de esa parte porque siento que faltó una escena entre medio mínimo. Ya que cuando desentierran al padre Berg, hay unos libros, casualmente, aquí es donde empiezan las convenencias estupidas de la película. Hay unos libros casualmente, y él dice, ah, quizás estos libros me van a ayudar. Y en efecto, esos libros los terminan ayudando. Pero la película corta de cantazos, y es de día, y todavía la sangre está fresca, y es como que, ah, ahora vamos a donde la madre superiora. Básicamente Irene va y se va con las monjas que son fantasmas. Esto es un filme que tiene un gran valor de producción, el escenario se ve muy bien, el uso de CGI está bien logrado. Especialmente en lo que son fondos, y es un filme con un gran diseño, ¿verdad? De decoración, como dije. Esas son las partes que más me gustan de esta película. Lamentablemente el libretón está 100% ahí. Y aquí es donde la película se empieza a sentir repetitiva, porque nuevamente vuelve a salir Daniel, de nuevamente empiezan a salir monjas. Más, dicho eso, mi toma favorita de esta película está después de su segunda mitad. Es cuando Irene baja al pasillo con las cruces y neblina de la primera escena, y sale en balac. Esa es la estadura. El resto de la película están ahí de una escena de jumpscare a otra. En esta película hay zombies, al cual Frenchie le arranca la cabeza. Sé que tiene un shotgun, pero porque todo el mundo sabe que la mejor forma de derrotar a un demonio es a fuerza de shotgunazo. Hay una escena que está bien realizada, que es cuando las monjas están rezando. Y como están todas las monjas vestidas de negro y Irene vestida de blanco, visualmente se ve bien brutal. Y después empieza a lacerar a Irene. Justo cuando llegan los demás, pues ella se lo arregla en menos de un segundo y después la ropa está bien. Esto pasa en verdad o dentro de la mente de Irene, imaginación de ella, que es la que hay. Porque literalmente se lo hacen y en una toma todavía está el traje todo hecho canto. Y en la otra toma ya el traje está limpio, ni una gotita de sangre, ni una manchita de sangre. No se sabe si es real o no, pero son atacados por otros zombies. Por eso es que les digo, la película se empieza a sentir repetitiva aquí. Baja donde Balak, de la manera más estúpida posible del mundo. Estos son separados, cada uno tiene sus respectivos jumpscares. La hermana de Irene, pues Balak la posee. Frenchie va a rescate, la mejor versión de las enfermeras de Silent Hill, sin contar las enfermeras de Silent Hill. Balak lo tiene a su merced y está a punto de matarlo y decide empezar a hablar de la nada. Por algún tipo de razón, coge la escopeta bien badass. Pero no lo mata. Antes de bajar a enfrentarse a Balak, ellos buscan la reliquia con la sangre de Cristo. Así que, no sé cómo funciona ese objeto, porque Frenchie tiene la mano llena de sangre de Cristo y se la pasa en la cara. Haciendo que Balak salga de ese cuerpo. Y después Balak empuja a Irene y coja a Frenchie por la garganta. Y fuera de cámara lo posee, cosa que nos enteramos al final de la película. Pero Irene cae en esta habitación inundada. El padre Berg intenta defenderla. Pero Balak llega en otra escena. Balak saliendo del agua. Esa escena está en la madre, después volando y atacando físicamente a Irene. Por alguna razón, Balak tiene un problema personal que quizás, de manera retrospectiva, hubiera respondido en Dynon 2. Pero como que Balak quiere ver a Irene morir. Y la está mirando y la está ahorcando. Y no sé cómo, porque Balak la tiene ahí enfrente. No sé cómo a Irene le da tiempo de abrir la sangre de Cristo. Y metérsela a la boca o romper, no sé, no sé cómo lo hizo. Y pues le escupe sangre de Cristo en la cara Balak. Y la película termina. Al final nos revelan que Frenchie es Maurice. Los actores y la dirección hizo un buen trabajo en esa escena. Porque el guión no fue. Y después se revela que el mismo personaje de The Conjuring. Y por lo que tengo que decir de esta película, tras ver The Conjuring, ver a Naveo, The Nome dos veces y The Nome dos. Es que tiene una buena premisa y un buen escenario. Tiene un buen setup. Tiene buenos actores y personajes que funcionan en una historia que no estaba 100% cocinada. En una edición que se siente apresurada. Esta es la película más corta dentro del universo cinemático de The Conjuring. También la, si no me equivoco, la más criticada. Pero también la más que hizo Chavo. Con lo cual es curioso. Así son las cosas. Y a pesar de que yo la puedo apreciar por lo que es. Y que tiene un lugar importante en mi corazón por lo que significa para mí. Tengo que decir que en esta reseña entre lo bueno, lo malo y lo ok. Yo le voy a dar a The Nome una C. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!